Nos vamos, Salvita, porque Pinita nos tiene, ay, la solución, y es que esos bracitos anchos son de familia, esa genética a veces no nos ayuda, Pau. No nos ayuda y es horrible, y el paso del tiempo, y bueno, también los descuidos alimenticios que tenemos, porque ya hay chicas muy jovencitas, y que hacemos la prueba del salero, bueno, yo no por lo de chica muy jovencita, pero porque hacemos la prueba del salero, sí, y es horrible esa sensación del brazo, que está flácido, inclusive hay brazos que se ven como si tuvieran celulitis, y pues bueno, si ya el gimnasio no fue suficiente, Pina Cisneros siempre tiene la solución. ¡Vámonos con Pina! Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ahora nos toca hacer un tratamiento reductivo para brazos, para evitar esa adiposidad, ese gordito que se forma, con el cual no podemos decir adiós, sino que debemos de saludar como los apaches de Jao, y no mover el brazo para que no se note. Entonces vamos a trabajar todo lo que es la reafirmación. Bueno, vamos a tomar medidas del brazo, baja tu brazo un poquito, eso es, aquí, mide 30 centímetros. Vamos a trabajar sobre todo esta zona para reafirmarla y hacer la reducción. Ok, vamos a iniciar haciendo una suave exfoliación para eliminar las células muertas de toda la zona del brazo. Lo hago en un brazo y posteriormente lo haré en el otro. Voy a aplicar el gel reductivo en ambos brazos para hacer masaje reductivo con amasamientos. La finalidad es reafirmar y desvanecer, hacer un perfilamiento en toda la zona de los brazos. Con este rodillo, de manera suave pero vigorosa, activamos la circulación. Realmente no molesta. Inmediatamente se nota una hiperemia, un enroquecimiento en la zona que estamos tratando. Y hago lo mismo en el brazo contrario. Vamos a hacer ahora una cruzión. Vamos a sellar como si fuera una mascarilla la que estamos poniendo. ¿No puedes detener aquí un poquito, por favor? Gracias. Se trata de guardar un poco de calor en la zona para crear un efecto termogénico en la piel que nos ayude en el proceso de reafirmación y reducción del brazo. Listo. Después del tiempo de pose retiramos el grapo para ver los resultados. Veintinueve bajo un centímetro. Veintinueve y medio. Veintinueve y medio. Ese aquí abajo. Uno también. Veintinueve. Bueno, pues hemos terminado el tratamiento reductivo de brazos. Esperamos que les haya gustado. ¿Qué tal? Ahora sí ya puedes despedirte a gusto. Decir adiós. Nos vemos y regresamos a la casa de mujeres. Bye. Ay, Pina, qué rico. Yo quiero. Siempre que estás dando masajes, en serio, se me antoja. Digo, a ver, ¿de qué se trata? Te voy a reclamar. No, pero ya en serio, amigas, es una muy buena opción porque en serio, si algo nos cuesta trabajo es justo endurecer estas partes. Nos vamos al gimnasio y todo. Pero bien decía Carlita, hay veces que por genética son de las primeras partes que se hacen flácidas de la mujer. Y sí es un poquito feo, ¿no? Con que, sobre todo chicas muy jovencitas, ya tengan esa flacidez. Así que ya saben, aquí tienen una muy buena opción. Llámenle a Pina. Digo, ¿cuál es el problema? Y nos vamos al otro lado de la casa que se va a poner hermoso. Ya está, ya está.